¡Suscríbete al canal! 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 me gusta pero pues tienes que estar consiguiendo esto con tokens o también la parte de aquí y estos cositos pero ya está aquí culmina el pase normal empezamos el pase premium plus y hay aquí a ver muy aparte de los cositos de los cofres que ya sabemos que tiene obviamente a ver una miradita nada encontramos una skin de la hoz a ver se vería de este modo ok relleno por ahí más relleno y encontramos la mochila nivel 1 nivel 2 pues no pasa nada con esta mochila no me gusta porque es muy grande mi hermano y por último aparentemente encontramos la pariglú ahí está pues tanto para una pariglú nada más no hay emotes mi hermano y listo que encontramos en el cofre a ver ok encontramos traje aquí este también y pues esta cosa que no se actualiza eso tampoco bueno es lo mismo que te mostré en su momento y ya está que piensas tú al respecto y volviendo a free fire latán voy a verificar la cajita de mi hermano a ver ok encontramos la cajita mi hermano de la mascotita cactus recuerda que esta mascotita pues indica caja de elección pase bulla no es la caja de elección que garena regala por misiones o algo referente en este caso es de la obviamente del pase bulla ahí está el cactus puedo elegirlo mi hermano y lo tengo de forma anticipada pero en dónde está esa cosa pues esta no es por ejemplo mi hermano aquí pues si tienes esto piensas que puede ser eso pues te comento que no es así el míster va a resolver tu duda mi hermano para que no te ilusiones para que no te engañen tampoco así que la cajita solamente indica que es del pase bulla ok caja de elección de mascotas pero pase bulla así es pues es raro esta cajita es del pase de enero como ya mencioné creo que sí pero pues qué piensan ustedes al respecto el día viernes tenemos la nueva ruleta mágica y en este caso encontramos pues el cuello ortuga mi hermano con la nueva versión por la marca monson y también un nuevo emote pues realmente qué está pasando relleno por aquí relleno por allá también encontramos pues el evento de recarga el día viernes por esta pared luz todo está viendo en talla tú tranquilo pero pues ya está el día sábado tenemos ruleta de toques ok pues eso significa que va a ser digamos algo económico pero pues van a estar llegando la skin de la hoz y también el nuevo traje como te mostrado en vídeos anteriores pero ya está el día lunes mi hermano relleno una skin de la hoz creo que eso fue gratis en su momento no recuerdo mi hermano pero bueno de lo forma pues una agenda semanal cualquier cosa pero también como algo adicional te comento que se acaba de liberar el traje de toque en derrante la próxima actual es así un traje de hombre bastante facha y estás viendo pantalla pues qué piensas al respecto ahí está un traje pude interesante puede ser una reciclada ya sea el pantalón o la parte superior pero mi hermano el traje de hombre me va a servir y más por los toques de ram pues ahí está de forma gratis para que tomes como referencia y recuerda que eso recién llega para la próxima temporada ya sea pues de clasificatoria que está más cerca el día 22 de marzo o también pues mi hermano esperemos que no sea tanto en abril porque si no dejémoslo ahí lo más cercano sería pues obviamente en de clasificatoria en este caso tenemos que esperar con forma también quieres ver los banner obviamente de battle royal para llegar heroico ahí están las recompensas mi hermano de forma rápida créditos correspondientes está viendo en tu pantalla cada banner por cada rango y también mi hermano pues el relleno del traje de heroico que está pasando mi hermano la camiseta heroico cualquier cosa pero bueno ahí está esas son las recompensas de forma rápida sin dando relleno para que tomes una referencia y ya está yo también hablando de actualizaciones te comento que se acaba de liberar el registro para el próximo servidor avanzado de free fire obviamente tenemos aquí que lo guiarnos ya sea por facebook o también pues google recalcar mi hermano que el día 28 de febrero en estos momentos el servidor pues por ahora está bloqueado no te puedes registrar pero te comento que esto en próximos días algunas horas se va a estar habilitando para poder recién registrarnos de forma rápida con tu cuenta pues la que guste mi hermano ya sea de free fire latán de brasil e indonesia pero pues de forma esto es algo confiable recuerda que es parte de arena free fire pues a nivel global ok esta página que te dejo en el primer comentario y también el servidor pues por sí se va a habilitar recién el día pues 10 de marzo mi hermano y finaliza el día 16 así que recuerda primero tienes que registrarte en los próximos días después para descargar el servidor va a ser el día 10 de marzo así que tenemos que esperar no olvides dejar tu reacción tu épico like compartir ese vídeo muy importante y nos estaremos viendo en un próximo vídeo más tarde pues voy a estar subiendo un videito mi hermano de otro videojuego espero tu apoyo y también para que te diviertas porque la verdad está muy bueno la gran troleada para el míster pero te vas a divertir chau 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 ch